Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, soy el profesor Oliver y en esta ocasión vamos a resolver un sistema de ecuaciones lineales. También se le conoce como sistema 2x2 porque tiene dos ecuaciones con dos incógnitas y el objetivo de resolver un sistema es hallar precisamente el valor de las incógnitas x y y en este caso, pero pueden ser cualquier otro par de letras, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo resolvemos un sistema? Existen diferentes métodos de solución, sin embargo en esta ocasión, en este vídeo vamos a trabajar con el método de igualación y con el método gráfico, ¿de acuerdo? Normalmente el sistema de ecuaciones que nos dan, ¿verdad? Suelen darnoslo ordenadamente, es decir, primero aparece el término en x, luego aparece el término en y y luego está igualado a un término independiente, pero no siempre es así, a veces podemos tener expresiones que están igualadas a 0 o podemos tener expresiones, por ejemplo, 2x igual a menos 5y más 40 y lo trabajamos de la misma forma. Lo importante aquí es recordar cuál es la metodología para utilizar este... y resolver el método que se está estudiando y entonces aplicarlo en los diferentes ejercicios que vayan ustedes trabajando, ¿vale? Bien, entonces sin más preámbulos vamos a comenzar. Tenemos que resolver el sistema que nos muestra el ejemplo que es 2x más 3y igual a 20 y x menos 2y igual a 3, ¿vale? El método de igualación, que es el primero con el que voy a comenzar, ¿vale? El método de igualación como su nombre lo indica, el objetivo es igualar las dos ecuaciones que me presenta mi problema. Las tengo que igualar, obviamente utilizando el signo igual, pero para ello primero tengo que hacer un paso inicial. ¿Cuál es ese paso inicial, profesor? Voy a elegir una incógnita, una de las dos incógnitas que tengo y la voy a despejar. Yo siempre les recomiendo que utilicen, o que mejor dicho, despejen siempre la variable y. Cuando tenemos x y y, normalmente les recomiendo que despejen la variable y, sobre todo porque ahorita vamos a ver el método gráfico, ¿de acuerdo? Y como vamos a ver el método gráfico, ahí tenemos que despejar y. Entonces, nos ahorraríamos un paso para el siguiente método. Entonces, elegimos una incógnita, como ya les comenté, en este caso voy a elegir la letra y y voy a despejar cada una de las ecuaciones en función de esa letra, en función de esa incógnita. Entonces, tomo mi primera ecuación, que es 2x más 3y igual a 20, y entonces, como voy a despejar y, eso significa que la y tiene que quedar del lado izquierdo y positiva. Por lo tanto, todo aquello que le estorba, todo aquello que esté junto a la y, lo voy a mover al otro lado, siempre y cuando respete el cambio de operación, la operación contraria, o como dice por ahí, el cambio de signo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que mover? Si yo tengo aquí un 3y, tengo aquí un 3y, lo primero que voy a mover es este término que tengo aquí, porque es un término que está sumando, o que puede estar a lo mejor restando, pero en este caso está sumando, y es el primero que voy a mover a mi lado derecho. Por lo tanto, en el despeje me quedaría 3y igual a 20 menos 2x. Nótese que cuando hago el cambio de izquierda a derecha, cambia de signo, cambia de operación. Estaba sumando, pasa restando. El 20 no cambia de signo, ni el 3y, porque con ello no estoy haciendo ningún tipo de movimiento. Ahora bien, ya casi tengo despejada la y, solamente que hay un 3 positivo que está multiplicando, y recordemos que la operación contraria a la multiplicación es la división. Por lo tanto, sería igual a y, 20 menos 2x, toda esta expresión entre 3. Estaba multiplicando y pasa dividiendo a mi lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo el despeje de mi variable y, tengo el despeje de la letra y, ahí está, ¿vale? Y así, como hice el despeje en esta ecuación, que es la primera ecuación de mi sistema, ahora voy a despejar y, porque se tiene que despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones. Ahora voy a utilizar la ecuación 2, que es x menos 2y igual a 3, ahí está. Y volvemos a revisar, ¿qué es lo primero que voy a mover? Voy a mover esta x que está positiva, ¿de acuerdo? Siempre el signo que manda es el signo que está a la izquierda de la incógnita. Por lo tanto, en este caso está sumando, ¿de acuerdo? Y entonces lo voy a pasar al lado contrario, con su operación contraria, que en este caso es una resta. Por lo tanto, en la izquierda me queda, menos 2y es igual a 3, que no se hace absolutamente nada con ellos, menos x, ¿de acuerdo? Pasa restando porque estaba con signo positivo. Y finalmente, ese menos 2, ese menos 2 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto, y sería igual a 3 menos x, todo dividido entre menos 2. Aquí es importante aclarar lo siguiente. Cuando yo tengo un número negativo, que está multiplicando y lo voy a despejar, a la hora de pasarlo dividiendo, va a seguir siendo negativo. Ese es un error muy común entre los chavos, ¿verdad? Porque cuando tienen algo multiplicando y es negativo y lo pasan dividiendo, lo cambian a positivo. No, 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 no. Es un número negativo y por lo tanto, cuando pasa dividiendo, va a seguir siendo negativo. Hay que tener cuidado con ese tipo de detalles para evitar errores a futuro. Entonces, ya tengo mi otra ecuación despejada, ¿vale? Y como les comenté al principio, el método de igualación consiste en igualar las dos ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Las que acabo de despejar. Es decir, esta ecuación, esta ecuación, con esta ecuación. Se supone que la letra y es la misma para las dos ecuaciones, puesto que ambas pertenecen al mismo sistema. Por lo tanto, entonces, esta y, la igualo con esta y, en el caso de la primera y, es igual a 20 menos 2x entre 3. Y en el caso de la otra y, es 3 menos x, todo entre menos 2. Entonces, ¿verdad? Igualo las expresiones, tendría yo, igualando, vamos a ponerla aquí, igualando, tendría yo lo siguiente. 20 menos 2x entre 3, ¿sale? Ahí está. 20 menos 2x entre 3 es igual a 3 menos x entre menos 2. Entonces, dense cuenta que igualé esto que es y, del lado izquierdo, con esto que es y también, pero del lado derecho. Y entonces, si se dan cuenta, tengo una sola expresión, que tiene nada más una incógnita, que en este caso es la letra x. Y el objetivo, entonces, es despejar esa variable x, esa incógnita, y entonces hallaremos su valor. Y bueno, cuando tenemos una expresión de esa manera, que tenemos dividiendo números, en este caso tenemos un 3 dividiendo y tenemos un menos 2 dividiendo, son los números que se tienen que mover primero, para hacer el despeje, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la operación contraria a la división? Por supuesto, la multiplicación, por lo tanto entonces, este menos 2, que está del lado derecho, porque recuerden que el signo igual me separa la parte izquierda y la parte derecha, este menos 2 que está dividiendo, pasa multiplicando a mi lado izquierdo. Y recuerden que no cambia de signo, por lo tanto, menos 2 va a pasar multiplicando al lado izquierdo, y el 3 va a pasar multiplicando al lado derecho, ¿vale? Hago un intercambio de números, el menos 2 lo paso para la izquierda y el 3 lo paso para la derecha. ¿Ese menos 2 a quién va a multiplicar? Pues al numerador de la fracción que me quedó aquí, que es 20 menos 2x, ¿vale? Y lo pongo entre paréntesis. Y el 3, ¿a quién va a multiplicar? Al numerador que me quedó de este lado, que es 3 menos x. Y cierro mi paréntesis, ¿vale? ¿Por qué es importante que ponga paréntesis? Porque esos números que voy a multiplicar, van a multiplicar a todos los términos de cada uno de los numeradores. Si yo no le pongo paréntesis, estoy dando a entender que el menos 2 solo se va a multiplicar por 20, lo cual no es cierto, y que el 3 solo se va a multiplicar por 3, lo cual tampoco es cierto, ¿vale? Bien, ahora vamos a proceder entonces a realizar las multiplicaciones correspondientes. Entonces, menos 2 por 20, menos 2 por menos 2x, 3 por 3 y 3 por menos x. Recuerden las leyes de los signos de la multiplicación. Entonces tenemos lo siguiente, menos por más da menos, 2 por 20 son 40, menos por menos da más, 2 por 2x son 4x, y esto es igual a 3 por 3 son 9, más por menos menos, y 3 por x, 3x. Ahí está. Y entonces voy poco a poco reduciendo mi ecuación. Ahora bien, ya tengo una ecuación que tiene 4 términos, 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho. En este caso lo que vamos a hacer es ordenar esos términos. Recuerden que cuando ordenamos los términos, los términos con la incógnita se quedan del lado izquierdo y los términos numéricos, es decir, los puros números, se van al lado derecho. Obviamente, si hay algún término que va a pasar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, va a cambiar de signo por su operación contraria, ¿vale? Así que pónganse vivos. Este menos 40 va a pasar a la derecha, pero es negativo, por lo tanto sería aquí positivo. Este 4x no va a cambiar de lugar porque ya está del lado izquierdo donde debe de ir, entonces lo escribo como está. Luego, el 9 ya está del lado derecho, por lo tanto lo escribo, es positivo, no cambia de signo. Y el 3x que es negativo, va a pasar a la izquierda, pero va a pasar positivo, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, tenemos ya ordenada nuestra expresión. Y ahora simplemente vamos a reducir los términos semejantes, ¿de acuerdo? Tanto en la izquierda como en la derecha. En este caso, sumo o resto, ¿verdad? En este caso es 4 más 3x, entonces me da un total de 7x. Y esto está igualado a 40 más 9 son 49. Por lo tanto, 7x es igual a 49. Y ya para encontrar el valor de x, pues tengo que mover ese 7, ¿verdad? Que está multiplicando y entonces pasaría dividiendo. Por lo tanto, entonces, lo voy a pasar para este lado, tendríamos que x es igual a 49 entre 7, ¿verdad? Y haciendo una división, aprovechando que se saben las tablas de multiplicar, 49 entre 7 me da 7. Por lo tanto, el valor de x, el valor de mi incógnita x es igual a 7. ¿De acuerdo? Y ustedes me van a decir, Oiga, profe, ¿ya con eso ya terminé mi ejercicio? Por supuesto que no, porque no nada más tenemos una incógnita, tenemos dos incógnitas. Entonces, mi problema termina cuando yo encuentro el valor de las dos incógnitas. Me hace falta la variable y. ¿Cómo encuentro y, profesor? Ah, una vez que yo ya encontré el valor de una incógnita, que en este caso es x y vale 7, voy a utilizar ese valor de esa incógnita y lo voy a sustituir, ya sea en esta ecuación que está despejada en y o en esta ecuación que también está despejada en y, ¿vale? Puede ser cualquiera de las dos, la que ustedes elijan, la que a su criterio o consideración crean que es más fácil de trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, yo voy a elegir la segunda ecuación, voy a elegir esta ecuación, ¿vale? Pero pueden elegir la otra y comprobar que en efecto, vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, fíjense bien, fíjense bien. Ya que tengo alguna incógnita, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a sustituir, sustituir el valor de x igual a 7, porque sabemos que vale 7, en la expresión, y entonces escribo la expresión que voy a utilizar, que en este caso es esta, y igual a 3 menos x entre menos 2. Y entonces lo que voy a hacer primero es, donde están las x, voy a sustituir el 7, ¿vale? Entonces tendríamos, y igual a 3 menos 7, porque eso es lo que vale x, todo eso lo voy a dividir entre menos 2. Realizo la resta de la parte superior, entonces a 3 le quito 7, me queda menos 4, ¿de acuerdo? Menos 4, porque recuerden que en una resta, el signo del número más grande es el que va en el resultado, y todo eso se divide entre menos 2. Entonces me queda una división, de dos números negativos. Si recordamos las leyes de los signos, de una división, menos entre menos es más, así como en la multiplicación, ¿verdad? Menos entre menos es más, y 4 entre 2 es igual a 2. Por lo tanto, ya tengo entonces el valor, el valor de la otra incógnita, ¿vale? Ahí está. Entonces ahí, ahí sí, mi sistema habrá terminado. Porque ya tengo el valor de x, ya tengo el valor de y. Así es como funciona el método de igualación. Tomo una incógnita, les aconsejo siempre que sea la y, despejan esa y o esa incógnita, en las dos ecuaciones, igualan las ecuaciones, y empiezan a hacer operaciones de tal suerte, que encuentren el valor de una de las incógnitas. Finalmente, ese valor lo sustituyen, en alguna de las dos expresiones que despejaron, y hacen operaciones de tal forma, que encuentren el valor, de la otra incógnita. Así es como se resuelve, el sistema de ecuaciones, por igualación. Y como les dije, vamos a trabajar también el método gráfico. Para el método gráfico, vamos a utilizar las ecuaciones que ya tenemos despejadas en y. De hecho, cuando tenemos un sistema de ecuaciones, y nos piden el método gráfico, lo primero que tenemos que hacer es despejar, despejar y, aquí sí es obligatorio despejar y, de las dos ecuaciones que me están dando. Entonces, ese paso, pues ya lo tenemos realizado, simplemente lo vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar, ya sé que mi sistema, x vale 7, y vale 2. Los voy a anotar por aquí, x vale 7, y y vale 2. Para tenerlos en mente, y comprobar que, no importando el método, tenemos que obtener los mismos valores de x y de y. Voy a borrar este ejercicio, y bueno, mientras borro les platico, en el caso del método gráfico, es un método, un poquito más largo, pero también, puede ser susceptible a errores. ¿Y por qué puede ser susceptible a errores? ¿Por qué puede haber errores? Porque a veces no graficamos de manera adecuada. ¿De acuerdo? Y como no graficamos de manera adecuada, entonces, sucede, que las rectas, o las líneas que vamos a dibujar en el método gráfico, pues pueden salir un poco distorsionadas, y a lo mejor, no nos salen los valores correctos, nos salen valores aproximados. Entonces, procuraremos que, hagamos una gráfica lo mejor posible, para que entonces, lleguemos a los resultados deseados. Bien, entonces, vamos a trabajar con el método gráfico, ¿vale? Método gráfico. Ahí está. Y como les comenté, para el método gráfico, para el método gráfico, lo primero, que tenemos que hacer, es, despejar, despejar, Y, aquí le voy a poner, el primer paso es despejar Y, en, las dos, ecuaciones. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso que se hace siempre en el método gráfico. Hay que despejar Y en las dos ecuaciones. En este caso, ya las tengo despejadas, por lo tanto, me ahorro ese paso. ¿De acuerdo? Ya están despejadas previamente, hay que practicar los despejes, para que todo salga correcto. ¿Vale? Entonces, ya están despejadas. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso, profesor? Bueno, para cada una de las ecuaciones, en este caso son dos ecuaciones, para cada una de ellas, voy a construir una tabla, ¿de acuerdo? Voy a construir una tabla, de dos columnas, en la columna izquierda va a ir la variable X, y en la otra va a ir la variable Y, ¿de acuerdo? Ahí está, una tabla de dos columnas, una tabla rápida y sustanciosa. Ahí está. Para la otra ecuación, también voy a crear una tabla de X con Y, ¿de acuerdo? Ahí está, rápidamente, ¿sale? Ahí está. Rápidamente tenemos nuestras tablas con dos columnas, X y Y. Y bueno, quiero que sepan que ahora, lo que vamos a hacer es llenar esas tablas con datos, ¿vale? Vamos a llenar esas tablas con datos. A veces, a veces, se asignan valores de X, diferentes valores de X, para formar varios puntos, ¿verdad? pero yo lo que les aconsejo es que simplemente, simplemente, vamos a formar dos puntos para cada ecuación, dos puntos para cada ecuación. Y vamos a utilizar como valores de X, el 0 y el 1, ¿sale? Valores de X, 0 y 1, valores de X, 0 y 1. ¿Por qué 0 y 1, profesor? En realidad pudieran utilizar cualquier otro valor, mis chavos, pueden utilizar cualquier otro valor, o cualquier pareja de valores de los que ustedes quieran, pero el 0 y el 1, yo siempre lo recomiendo, porque son números, con los cuales se pueden hacer operaciones, de una manera rápida y veloz, hacer multiplicaciones por 1, divisiones por 1, multiplicaciones por 0, divisiones entre 0, suele ser algo muy sencillo, por eso es que utilizo el 0 y el 1, pero tengo que utilizar eso sí, los dos números, tanto el 0 como el 1, ¿vale? Entonces, ya que tengo definida mi tablita, con los valores de X, 0 y 1, para las dos ecuaciones, ahora lo que voy a hacer es una sustitución, ¿sale? Voy a utilizar primero mi valor de 0, lo voy a sustituir en la X, aquí en mi ecuación, le voy a obviamente a poner el valor de 0, y voy a hacer operaciones, para encontrar el valor de Y, que corresponde, en esta parte de mi tablita. Entonces, para X igual con 0, que es el primer valor que voy a utilizar, tendría lo siguiente, Y igual a 20 menos 2 por 0, ajá, menos 2 por 0, todo dividido entre 3. Y, normalmente donde hacen la sustitución, ahí es donde comienzan a ser las operaciones, en este caso tengo una multiplicación de menos 2 por 0, ¿verdad? Entonces, menos 2 por 0 es 0, cualquier número multiplicado por 0 es 0, por lo tanto, Y es igual a 20 menos 0, entre 3, ¿de acuerdo? a 20 le quitas 0, a 20 le quitas 0, te sigue quedando 20, y 20 entonces hay que dividirlo entre 3, ¿de acuerdo? 20 entre 3, que nos va a dar un número decimal, que es 6.666, 6.666, ahí está, entonces, este número, que en este caso me dio decimal, ¿verdad? va junto al 0 en mi tabulación, por lo tanto, entonces, aquí sería, voy a borrar aquí para que escriba el número completo, 6.666, ahí está, listo, ¿vale? Ya con eso ya encontré mi primer punto de mi tabulación, y ahora voy a sustituir el 1, el 1 lo voy a sustituir también en esta expresión, y con eso voy a obtener, obviamente, el valor de Y, ¿vale? voy a obtener el valor de Y, y entonces tendríamos lo siguiente, voy a borrar esta parte, ahí está, ahora, X, va a valer 1, la ecuación sigue siendo la misma, Y igual a 20, menos 2 por 1, todo dividido entre 3, haciendo operaciones, 20, menos por más da menos 2, porque 2 por 1 son 2, entre 3, 20 menos 3, digo 20 menos 2, perdón, 20 menos 2 son 18, entre 3, ¿vale? 18 entre 3, y 18 entre 3, de acuerdo a sus multiplicaciones y divisiones, me da un valor de 6, por lo tanto, en esta, cuando X vale 1, Y vale 6 unidades, entonces coloco ese 6, en, mi, tabulación, con lo cual, completo la tabulación, para esta, ecuación, obviamente, me falta, la otra, ecuación, voy a hacer exactamente lo mismo, voy a sustituir el 0, ahora en esta expresión, voy a sustituir el 1, en esta expresión, para encontrar los valores de Y, que me permitan llenar esta tabla, ¿vale? Eso lo vamos a hacer en el siguiente video, así que, por favor, reproduzcanlo para continuar con este ejercicio.